Hola y bienvenidos a BCLearning, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidades. Decora con macramé teñido y ganchos de madera. En esta navidad y necesitas, hilos de algodón o pabilo, palito de bambú o madera, cuentas de madera, pintura acrílica mate de tu preferencia, colores sugeridos verde limón y verde hoja, ganchos de madera de diferentes tamaños, piñitas, canela, hilo de luz, pegamento, tijera, regla o cinta métrica, agua y recipientes surtidos, pein, para realizar este hanging bowl naideño vamos a hacer lo siguiente, primero vamos a realizar nuestro soporte, que en esta ocasión estamos proponiendo un palito de bambú, pero ustedes lo pueden adaptar para cualquier otro tipo de palito de madera o bambú que puedan tener, este es el palito que es muy conocido en un plato típico de nuestro país que son los anticuchos, que se hace de caña, puede ser de bambú o también ustedes lo pueden reemplazar por cualquier otro tipo de madera, tiene un largo de 30 centímetros y ustedes pueden, si tuvieran una varilla mucho más grande, también lo pueden emplear, todo va a depender que este colgante navideño luzca en sus hogares. Para cada extremo lo que hemos hecho es colocarle una cuenta de madera y lo hemos pegado, hemos sugerido diferentes tipos de pegamentos, puede ser la silicona líquida, la pistola de silicona, que por lo general es caliente, puede ser pegamento universal o pegamento instantáneo. Cualquier pegamento que ustedes puedan tener, lo utilizan para pegar la cuenta en el soporte, que en este caso es este palito. En este momento me estoy apoyando con la pistola de silicona y voy a colocar un poco de pegamento en el interior de la cuenta y voy a introducir el palito. Lo voy a dejar ahí hasta que se enfríe y haga efecto el pegamento y lo reservamos. Para realizar este colgante navideño vamos a cortar hilos de algodón de un metro de largo. En esta oportunidad estamos empleando el delgado que tiene un espesor de 2 milímetros. Ustedes también pueden emplear porque hay diferentes grosores. Este hilo de algodón es utilizado en esta técnica de macramé. Y lo que vamos a hacer, solamente vamos a realizar el nudo al hombro. Doblamos a la mitad el metro de hilo de algodón y el doble se va a formar como una hoja. Esto lo que vamos a hacer es pasarlo por debajo de nuestro palito y este ojal va encima. Y el resto de hilo lo que va a hacer es introducirse por, lo vamos a introducir por el ojal que hemos formado. Y jalamos. Y listo. Así queda. Nuevamente doblamos a la mitad. Lo pasamos por debajo de nuestro palito. Este ojal hacia arriba. Y este hilo restante va a ingresar por este ojal que hemos realizado. Y jalamos. Y así se va a ir formando nuestro nudo al hombro. La cantidad de hilos que vamos a colocar en toda nuestra base va a depender también mucho del largo de nuestro palito que elijamos. al igual que el grosor de nuestro hilo de algodón. En esta ocasión, ya que esto tiene un largo de 30 centímetros, como estoy empleando el hilo delgado, he utilizado 47 para realizar este colgante. Ustedes pueden variar, como ya les mencioné, dependiendo del largo del palito y del grosor del hilo de algodón que ustedes empleen. Y este procedimiento del nudo al hilo de algodón lo vamos a realizar por todo el palito hasta concluir con todo el largo. Luego que ustedes ya hayan concluido con todo el largo del palito de su base, en este caso son 47 que hemos colocado a lo largo de este palito, vamos a atar otro cordón de algodón para que lo podamos colgar. Para realizar esta técnica de teñido de nuestros hilos de algodón, estamos sugiriendo el acrílico mate. Sugerido el verde limón y el verde hoja, pero es opcional y ustedes pueden variar el color de acuerdo al gusto o el espacio, el ambiente donde ustedes van a colocar este adorno añadido. Y lo que hacemos es, un recipiente de plástico, de diferente tamaño que ustedes tengan, lo llena con agua. Aquí tenemos el color acrílico verde limón. Y con la ayuda de palitos de helado, baja lengua, lo que ustedes puedan tener, vamos a ir agregando el color acrílico en nuestro envase de agua. Y vamos mezclando. La intensidad del color que ustedes empleen es variable. Le voy a seguir agregando, porque lo quiero un poco más intenso, este verde limón. Una vez que ya tenemos la intensidad del color que queremos teñir, ahora lo que vamos a hacer es introducir nuestro hilo de algodón. De forma directa, introducimos el hilo. Y nos apoyamos con los palitos de helado. Pero para que obtengamos el degradé, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya hemos introducido, en este momento, nuestro hilo. Como vemos, ya empezó a teñir. Entonces, lo que vamos a hacer es retirar un poco nuestro hilo, y lo vamos a apoyar, así. Y lo que quede en el interior, se va a tener un poco más de color verde. Y lo dejamos, este restante de hilo, un promedio de unos 5 minutos máximo, para que adquiera bien el color de este verde limón. Porque acá queda un poco más pálido, para que se vea que es claro, que el color original del hilo de algodón ha adquirido un poquito más de verde, y luego un poco más intenso. Pasados los 5 minutos, lo que vamos a hacer es agregar ya el color verde hoja a nuestra combinación de verde limón con agua. Al agregar el acrílico verde hoja, como ven, ya se entuvo un poco más, se ve más oscuro, y lo que vendría a ser la base de nuestro colgante de hilo de algodón, lo sumergimos y también lo dejamos por un espacio de 5 minutos. Transcurridos los 5 minutos, ya con nuestro color verde hoja, Así es como va adquiriendo color nuestro colgante. Ya tenemos 3 tonos, el tono original, un tono más pálido, el verde limón, y nuestra base con el verde limón y verde hoja. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo vamos a escurrir y luego lo vamos a poner a secar, por espacio de un día, y un día para otro, esto ya lo tenemos seco. Ahora, para decorar nuestro colgante navideño, vamos a realizar copos de nieve, y lo vamos a hacer con nuestros ganchitos de madera. Hay de diferentes tamaños. Vamos a desarmarlo, es decir que le vamos a retirar este alambrito, que tiene que une ambas piezas de madera. Es muy fácil, sencillo de sacarlo. Así. Y así nos van a quedar las piezas. Y lo que hacemos es, vamos a unir las piezas de esta forma. Así. Así. Y me voy a apoyar con la pistola de silicón. Pegamento. Y uno la pieza. Y la voy reservando. Nuevamente. Agrego pegamento. Un poco al centro, nada más. Porque al momento de unir la otra pieza y hacer presión, el pegamento se esparce. Y debemos evitar que sobresalga de nuestra pieza de madera. Así. Para el armado de su copo de nieve colocamos dos piezas de esta forma. Así. Luego, las otras cuatro restantes van para los extremos. Y así. Y así. Esto es como nos va a quedar nuestro copo de nieve. Este es el armado. Una vez que ya lo tenemos así, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a pegar cada una de nuestras piezas. Ahora, separamos un poco los extremos, nada más. Y vamos a pegar por el centro. Agregamos pegamento. Y unimos. Así. Ya tenemos nuestra parte central pegada. Ahora, los laterales. Igual. Una pieza. Colocamos pegamento. Y apoyamos. Luego la otra. Y así hasta concluir con el pegado de todas las piezas de nuestro copo de nieve. Si ustedes desean, pueden reforzar un poco acá la unión de estas puntas que están en los laterales. Para que quede un poco más firme. Directamente pueden agregar un poquito de pegamento. Y listo. Ya lo tenemos. Ya para ubicarlo en nuestro colgante navideño de macramé que hemos teñido. Aquí les muestro otra opción que lo hice con los clips más pequeñitos. Como les digo, ustedes elijan el que tengan a la mano. Inclusive, no solo en color natural, porque también los venden de colores. También ustedes pueden elegir y pueden armar sus copos de nieve con diferentes colores. Transcurridas las 24 horas de secado de nuestro teñido de nuestros hilos de algodón, les va a quedar de esta forma. Por lo general, a la hora de empezar a atar, nos va a quedar disparejo en la parte final. Si ustedes desean, lo pueden dejar así. O si no, también lo pueden cortar con la tijera y darle un mejor acabado. Para mi gusto, lo prefiero de forma dispareja, algo irregular. Y con la ayuda de un peine, peineta que ustedes puedan tener en casa, lo van a colocar sobre su mesa de trabajo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con el peine, nosotros lo vamos a peinar y uniformizar todo lo que nosotros debemos atar. Así. Porque lo que queremos es que todo nuestro colgante se vea de una forma uniforme. Así les va a quedar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. lo vamos a decorar. Le vamos a dar el toque navideño con rajas de canela que les he atado hilo de yute un doble nudo simple y al final para evitar que se deshilache también les he dado unos nuditos. Nada más. Que van a ir aquí en la parte final. Luego he reciclado estas viñitas pequeñas que tengo en casa. Hay en color natural también vienen pintadas de blanco también plateadas o doradas en fin las que ustedes puedan tener. Y lo que vamos a hacer es colocarlas sobre nuestra raja de canela la de color natural y la de color blanco de esta forma. Y luego vamos a colocar nuestros copos de nieve que hemos hecho con los ganchos de madera. Si ustedes desean pueden colocar uno o pueden colocar dos todo va a depender del tamaño. además de tener esta opción de los ganchos de madera también hay estas figuras en MDF otro pan que son figuras de corte láser con diferentes modelos de copos de nieve que ustedes también pueden reemplazar en caso de que no deseen realizar los copos de nieve con los ganchos de madera que también funciona muy bien y los pueden pegar primero vamos a hacer nuestra composición antes de empezar a pegar y vemos que realmente nos agrada. Lo que vamos a hacer voy a colocar este copo de nieve que hemos realizado lo voy a colocar acá y me parece que debería ir solo porque ya el espacio luce muy bien. Veo que esta composición me gusta me agrada tengo ubicadas mis piezas y lo que vamos a hacer ahora es empezar a pegar acá tengo la raja de canela tengo las piñitas las voy a separar un poco como hicimos con el copo de nieve de ganchos y lo que vamos a hacer es colocar el pegamento en toda la raja y lo apoyamos luego las piñitas así y dejamos que haga efecto el pegamento y finalmente nuestro copo de nieve y listo ya tenemos nuestras fiestas pegadas y ahora lo que vamos a hacer es que pero que se enfríe el pegamento para luego ya colgarlo en alguna pared para lucirlos en esta fiesta de navidad así es como nos va a quedar luego una vez que ustedes lo cuelen en la pared nuevamente pueden pasarle el peine para que se vea mejor lo que acabamos de realizar muchas gracias por suscribirte a nuestro canal seguirnos en redes sociales compartir nuestros videos y por formar parte de nuestra grandiosa comunidad debes de leer de